Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy muriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy muriendo por su amor Paso todas las noches en mi cuarto Esperando tu llamada, tus mensajes Y llorando como un niño Me dejaste donde quedaron Los te quiero, los te amo Tus promesas solo fueron falsas Como un billete de cien Una noche fría en piña Llorando y drogándome Porque a ti te necesito Tú me enseñaste a coser Pero no a parchar mi corazón ¿Cómo lo hago? Si tú eres tan linda Solo soy un rapero Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy muriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy muriendo por su amor Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy muriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si estoy muriendo por su amor Oche baby, yo soy Chedi, Chedi Lover Dímelo a Towers, Putinsa El baby cantando para ti, otra vez Chiquita Dímelo Mickey, dímelo Luis Dímelo Dylan, dímelo Nick Los nenes de romantiqueo Chau, yo es pa'l mundo Llora piano, llora Llora con Chedi Chedi Lover Oye mi amor Me amenazabas con tal de irte Pues que ahora todo terminó Puedes irte con quien tú quieras